Hola, estamos en la semana número 6 del día lunes de nuestro estudio, Amistad. Nuestra lectura el día de hoy será en 1 Pedro capítulo 5, los versos del 6 al 7. Nuestro devocional estará en 1 Pedro capítulo 5, el verso 7. Vayamos a nuestras citas y dice, Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Amén. Preguntas claves. ¿Qué debemos hacer bajo la mano poderosa de Dios? ¿Por qué debemos de hacerlo? ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Quién tiene el cuidado de nosotros? Palabras claves. Humillarnos, para que Él nos exalte a su debido tiempo. Dios. La palabra humillarse quiere decir dejar el orgullo, dejar la dignidad. Exaltar quiere decir dar, atribuir mucho valor o mérito. Ansiedad. Es una conmoción, una intranquilidad, nerviosismo. Preocupación. Falta de confianza. La Biblia dice, Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El estudio del día de hoy nos habla de confianza, nos habla de fe, nos habla de reconocimiento, nos habla de Dios. Hay que conocer a alguien o a algo para confiar o saber que es confiable. La Biblia dice, La fe es el oír y el oír por la palabra. Estas dos cosas van juntas. ¿Sabes quién es? Le conoces. Tienes la certeza de que lo hará. Aun cuando no lo veas o todo esté confuso, Él lo hará a su tiempo, el cual es perfecto. No debemos preocuparnos porque el que creó los cielos y la tierra no descansa, no desmaya, no está ausente. Todo lo escucha, todo lo ve. Solo necesitamos descansar en él. Recordemos, al mirar los cielos nos demuestra su fidelidad, nos demuestra que es confiable. Hoy, reflexiono en la confianza que debemos tener para acercarnos al trono de gracia. Reflexiono en la fe. Crece del oír. ¿Cuánto le estamos escuchando? ¿Cuánto le estamos leyendo? ¿Cuánta confianza hay en nosotros, en nuestro corazón? ¿Podemos descansar en él? ¿Podemos soltar toda nuestra ansiedad en él? Ahora sí, vayamos a nuestro devocional día de genio. Por Créetele Elías Ruiz. Su firma dice, como barro en sus preciosas manos, desde Guatemala. No hay nada más reconfortante y que cause alivio como cuando nos dicen, todo estará bien. Cuando estamos atravesando momentos de angustia y o preocupación, frecuentemente acudimos a alguien cercano para compartir lo que nos acontece, buscando ayuda o para sentirnos apoyados. Recientemente recibimos un taller acerca de la mujer y sus emociones y justo tratamos el tema de la ansiedad. Aunque poco se habla de esta emoción, todos la experimentamos, pero no compartimos abiertamente el sentir que provoca y le permitimos causarnos daño. Como hijos de Dios, estamos supuestos a no preocuparnos. Así que nos convencemos de que simplemente estamos cargados o inquietos. El diccionario Webster define la ansiedad como una inquietud dolorosa de la mente sobre un mal inminente o anticipado, desasosiego sobre un mal posible o un evento futuro desconocido. En la Biblia encontramos ejemplos de personas que vivieron momentos en los que manifestaron preocupación. Sara tuvo desasosiego al no tener un heredero. Marta estaba inquieta cuando las tareas de la casa no estaban a tiempo. Los discípulos sintieron miedo cuando apresaron a Jesús. Es fácil encontrar razones para sentirnos de esta manera. Pareciera que la preocupación siempre es la primera en hacer su aparición. La buena noticia es que Dios entiende nuestros sentimientos, conoce perfectamente aquello que nos causa temor y angustia, así como lo que nos da paz y tranquilidad. Cuando Pedro escribe sobre el sufrimiento, la humildad y el depositar nuestra ansiedad en Dios, la iglesia estaba siendo perseguida fuertemente. No era un tiempo tranquilo, no era un tiempo de paz. Sin embargo, lo que Dios nos muestra a través de Pedro es que las circunstancias no pueden ni deben dictaminar nuestro estado de ánimo. A estos cristianos la muerte los acariciaba todos los días, motivo suficiente para estar nerviosos y ansiosos. Así también nosotros tenemos motivos que nos quitan el sueño. Cada uno atraviesa distintos sufrimientos y distintas pruebas. Cuando tratamos de hacernos cargo y resolver estas preocupaciones, consciente o inconsciente, demostramos nuestra falta de confianza en Dios. Desde el momento en que recibimos a Jesús como Salvador y mediante nuestra comunión con Él, encontramos el mejor amigo y consejero. Solo nos queda aprender, como nos dice el verso de 1 Pedro 5.7, a descansar, soltar y poner en sus manos todo tipo de preocupación. Reconocer con humildad y sencillez de corazón que necesitamos su ayuda y que Él no solo podrá ayudarnos, sino también consolarnos. Oremos, gracias amado Padre, porque tenemos el mejor amigo y mediante tus promesas en Cristo Jesús, encontramos seguridad, confianza y consuelo ante las circunstancias que nos preocupan a diario. Amén. Gracias, Dios los bendiga. Amén. Amén.